Lo que están planteando es volver a la apertura petrolera, ¿eh? ¿Para qué? Para entregarle de nuevo la faja de Lolinoco, la faja petrolífera y la producción petrolera venezolana a las grandes transnacionales como ya lo hicieron en el pasado. Chave Radical. Las privatizaciones eran una exigencia, era un mandato que venía del norte. Bueno, yo te presto tantos millones de dólares o te refinancio esta deuda si tú privatizas, y ellos escogían, claro, escogían el lomito, Sidor. Si tú privatizas, Cantebé. Si tú privatizas, Fiazza. Y PDVSA ya la habían comenzado a privatizar. Era una república privatizada, ya no era república. Ustedes saben de dónde viene la palabra y el concepto república. La res pública, la cosa pública, lo público que no es lo privado. Donde todo se privatiza no hay república, no hay Estado. Aquí no había Estado, aquí estaba un Estado de figura, subordinado a la burguesía que dictaba sus normas. En función de sus intereses, no en función del interés de lo público, de lo nacional, de lo patrio. Fue exactamente en el 2005, en el 2006, cuando nosotros iniciamos el desmontaje. El desmontaje de aquello que se llamó la apertura petrolera, que no era sino el camino a la privatización de PDVSA. Y la entrega definitiva de cualquier vestigio de soberanía, y no solo de soberanía. Hubiera sido la entrega definitiva de cualquier posibilidad para Venezuela de salir del atraso del subdesarrollo de la dependencia. Bueno, según los convenios de la apertura petrolera, el arbitraje, ante cualquier diferencia con los socios, había que irla a dirimir en otros países el llamado arbitraje internacional. Ahora, nosotros eso no lo aceptamos. La diferencia que puede haber con cualquier socio se va a saldar en los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, aquí en nuestro país, porque estamos en Venezuela. No entregamos la soberanía. La participación de Venezuela en las antiguas asociaciones estratégicas era, en todos los casos, menor a 50%. O sea que eso estaba totalmente bajo control de las transnacionales. Ahora, la participación de PDVSA siempre será mayor del 50% y no será menor del 60%. Eso nos garantiza el control de las operaciones. Hoy, vamos a hablar del hoy. Todas las empresas mixtas deben cumplir con un factor de recobro no menor al 20%. Esto significa que deben aplicar todas las inversiones, toda la tecnología que se requiera para extraer del subsuelo al menos 20 barriles por cada 100% de los que están allá abajo. Nunca se recobra 100%, no. En el pasado, estas asociaciones hacían una explotación indiscriminada y apenas recobraban 8% del petróleo que estaba allí. Lo cual era un crimen, en verdad. Sacar 8 barriles por cada 100% y se iban a otro lugar. A perforar más allá y perforar más allá de manera indiscriminada. Ahora no, ahora están obligados a llegar por lo menos al 20%. Por otra parte, otro daño grave que la apertura petrolera le causó al país fue un retraso criminal. Oigan bien esto, que esto casi nunca se ha dicho, un retraso criminal en las labores de investigación científica que PDVSA ha debido desarrollar en estos últimos años, sobre todo a través del INTEB, el Instituto de Tecnología Venezolana del Petróleo. ¿Por qué digo yo esto? No por negligencia de los investigadores. No, sino que fueron desmantelando de buena manera ese instituto porque a las transnacionales y al imperio no le convenía que hubiera muchas investigaciones. De parte venezolana, ellos sí. Ellos se llevaron y se han llevado quién sabe cuántos secretos. Ah, el único mercado de destino entonces era Estados Unidos. Todo el destino del petróleo era para Estados Unidos. Ahora el destino es absolutamente diversificado para todas las regiones del mundo. La producción de las transnacionales aquí, en el pasado, hace 11 años, no era considerada como parte de la cuota OPEP. Oigan bien, esto significa o significaba que cuando la OPEP recortaba producción, la que tenía que recortar era PDVSA, pero las transnacionales no. Habían liberado a las transnacionales de cualquier obligación de seguir las pautas de la OPEP. Era como si estuvieran en otro país, no en Venezuela. La entregando la soberanía del país. Y el mundo ha comenzado a aceptar que el que venga a invertir en Venezuela tiene que venir a subordinarse al marco legal venezolano, a la constitución y a las leyes de una república que es soberana. Porque aquí en Venezuela y en América Latina, sobre todo en América Latina, desde hace años se ha hablado, bueno, de que hay que facilitar la inversión extranjera. Que nosotros necesitamos la inversión extranjera. Eso es cierto. Pero es que muchos países del mundo necesitan hacer inversiones aquí. Es decir, es inversión, es interés mutuo. Aquí quisieron presentarnos el tema como algo unilateral. Es que a nosotros nos interesa la inversión extranjera y por tanto había que entregar la soberanía del país. Y por tanto había que flexibilizar, como aquí se hizo, para entregar la faja. Porque eso se nos decía. Era la fundamentación de quienes gobernaron Venezuela durante casi un siglo. No, la única manera de que aquí vengan las inversiones, nos decían, es que ahí no se cobre regalía, no se cobre impuestos, prácticamente cediendo la soberanía del país. Y nosotros hemos recuperado la independencia nacional y la plena soberanía petrolera que nos permitieron llevar el cobro de la regalía petrolera, por ejemplo, que la derecha venezolana entregó a 1%. Eso era lo que pagaban las empresas transnacionales. De cada 100 dólares pagaban uno de regalía petrolera. Nosotros la llevamos a 33%. El impuesto sobre la renta petrolero, que las transnacionales pagaban, apenas pagaban 30%, la llevamos a 50% y además creamos el impuesto de extracción petrolera. Y hemos creado incluso ahora recientemente un nuevo impuesto llamado el impuesto a las ganancias exorbitantes, entre otras medidas. Bueno, producto de esas medidas es que nosotros hemos rescatado para el pueblo, en estos 10 años que han pasado, cerca de 300.000, más de 300.000 millones de dólares. Ahí está la plata del pueblo, ahí está la riqueza nacional. Ahora distribuida en función de las necesidades del pueblo, una política económica petrolera y fiscal revolucionaria es lo que nos permite tener los recursos necesarios para seguir apoyando las grandes misiones, las misiones, la inversión social, la construcción de fábricas, la construcción de carreteras, salarios dignos para los trabajadores, seguridad social para la clase obrera, para los pensionados. Ahí están los recursos que al pueblo y a los trabajadores se los robaron durante 100 años y más. ¿Quién? La burguesía, arrastrada al imperialismo, se llevaron las transnacionales. Nada más ni nada menos. Estas son las cifras oficiales. 30.000 millones de barriles de crudo venezolano se llevaron hasta el 75. Bueno, hay que sumar hasta el 98. 23 años más, a lo mejor llegaron a 40.000, 35.000 millones de barriles. ¿Y qué nos dejaron? La miseria, el hambre. Ese es el capitalismo saqueador y explotador. Y para poderlo hacer realidad en Venezuela, el imperialismo siempre necesitó gobiernos títeres, gobiernos burgueses. Y que ahí en Miraflores estuviera siempre una marioneta, un jalabola, pues. Pero a Miraflores más nunca volverá un jalabola, sino ahí seguirá gobernando un patriota. El pueblo hecho gobierno. Y el gobierno hecho pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.